Hola amigos, soy Marta y esto es ¿Cómo se hace? Hoy vuelvo con Alexa para hacer un slime porque me ha gustado mucho hacerlo con ella la última vez y a vosotros también Así que vamos a ver qué sorpresas nos depara esta vez y vamos a preguntarle también muchas cositas ¿Me acompañáis? Vamos allá Pues aquí estoy con Alexa, como podéis ver que es así como este, la casito gigante negro y que me va a ayudar en esta tarea de hacer mi slime de nuevo y le voy a preguntar un montón de cosas a ver que me cuenta En este caso voy a hacer algo diferente No le voy a poner pegamento blanco o pegamento transparente para que me diga cara o cruz Y elijamos No, 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 no El pegamento que está aquí lo he incluido entre todos los ingredientes y al número es del 1 al 20 Así que es posible que no me toque pegamento Pero hay una cosa que me puede tocar Slimes que ya están hechos Con lo cual no sería gran problema que no me tocara pegamento Así que es una gran solución Hay 20 números Y Alexa va a elegir 7 de ellos A ver qué es lo que pasa En primer lugar hay que ser muy educado y decir Alexa, feliz año nuevo Estoy segura de que el 2019 nos traerá a todos mucha salud Algo de dinero y sobre todo mucho amor Feliz año a ti también Qué maja Si es que hay que tener una educación Salud, dinero y amor Eso es lo que nos tiene que traer el año nuevo Claro que sí Por cierto Alexa, ¿qué propósitos tienes para el año nuevo? Tengo una buena lista Pero pasa como con los deseos Si los cuentas no se cumplen Ay hija, qué delicada eres mujer Yo te hubiera contado los míos No me hubiera importado Voy a pedirle que elija ya el primer número Así que Alexa, dime un número aleatorio Entre el 1 y el 20 16 No me lo puedo creer chicos Mirad Un slime Así que empezamos bien Porque si no me toca pegamento Aquí tengo un slime hecho Que ya lleva pegamento Vamos a ver Este slime ya lleva tiempo aquí Vamos a ver cómo está Porque puede estar en malas condiciones Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Está bastante bien Está un poco pringosillo Yo no sé si este slime a lo mejor Yo qué sé Le ha tocado que le echemos glicerina O algo de esto Que lo deja un poquito más pegajoso Es rosa Tiene escarcha Tiene bolitas de colores Y pajitas Trocitos de pajitas cortadas Está bastante chulo Pues mira Voy a ponerlo aquí Al fondo del bol Muy bien Ya tenemos uno Por cierto Alexa ¿Qué te ha traído Papá Noel? Me ha traído un puñado de buenos deseos Y muchas muchas luces de Navidad Qué maravilla Qué poco pide esta mujer Luces de Navidad Pero si eso ya se tiene antes De que venga Papá Noel Ay 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 El año nuevo Que empieza Que hay que tener mucha energía Así que Alexa Dame una cerveza ¿Cómo? Lo siento No soy un frigorífico Bueno es que como sabes tanto Y eres tan lista Pues digo yo Lo mismo me puede traer una cervecita Yo qué sé Un refresco Algo Algo Para brindar Pero bueno nada A ver Alexa Dime un número aleatorio Entre el 1 y el 20 3 3 No me lo puedo creer Otro slime Estamos haciendo aquí Mezclando mi colección de slime Por culpa de Alexa Que por cierto En la otra vez Le había preguntado Como se decía Slime en japonés Voy a preguntarle en otro idioma A ver si se lo sabe A ver Vamos a sacar esto Que está un poquito duro A todo esto Es que tiene un montón de lentejuelas Están como pegadas Al fondo Voy a ponerlo aquí No me va a quedar sitio Para hacer mi slime La verdad Alexa ¿Cómo se dice slime en alemán? Slime En alemán es Eslaim Eslaim Que viene a ser lo mismo Pero con pausas Vamos Eslaim Bueno pues vamos a hacer un Eslaim Eslaim Todos juntos Eslaim Bueno después de esta canción Voy a decir una cosa Alexa Márcate un rap Me siento libre De ser yo misma De poder dar mis opiniones Y no solo hacerte listas La igualdad entre nosotras Es ley de gravedad Es una necesidad Cada vez que me preguntes Te lo voy a demostrar Oh yeah Que bueno Alexa Me ha gustado tu rap Venga vamos a por el siguiente ingrediente Que os parece si seguimos Alexa Dime un número aleatorio Entre el 1 y el 20 3 Otra vez No No Porque ya lo he echado El 3 Lo acabo de echar Alexa Dime un número aleatorio Yo entre el 1 y el 20 4 4 A ver donde te voy yo El 4 Aquí tenemos pegamento Que ya casi no me hacía falta Porque mirad Como te volvó Yo voy a ponerle aquí Una capita por encima Venga va Muy bien Y lo retiro Ay Alexa Tú que eres tan lista ¿Cuál es el sentido de la vida? Como inteligencia artificial No sé si estoy a la altura De responder a esa cuestión Pero por lo que he leído Los humanos Encuentran sentido a su vida Cuando conocen su propósito Y lo llevan a cabo Ese propósito Está dentro de uno mismo Mi propósito por ejemplo Es ayudarte Y eso da sentido a mi existencia Pues me parece muy bien Mi propósito ahora mismo Es hacer slime A ver si me ayudas Porque claro Si tu propósito es ayudarme a mi Y yo quiero hacer slime Pues me tienes que ayudar A hacer slime Es lo que hay Alexa Muy lista la chica Ya llevamos 3 ingredientes Vamos a ir con el cuarto Alexa Dime un número aleatorio Entre el 1 y el 20 10 10 Será por pegamento Chicos Pegamento de color Morado Con purpurina Así que también Va para adentro Iju Iju A ver venga Uy Le cuesta un poquito salir Un poquito más Un poquito más Venga Yo creo que es suficiente Porque tengo una cantidad De pegamento Que madre mía Fuera pegamento De color Y seguimos Uy Me estoy tocando los bolsos Alexa ¿Dónde están mis llaves? Piensa en el último sitio Donde las viste por última vez Eso suele funcionar Graciosa Alexa ¿Dónde están mis llaves? Estoy casi segura De que están cerca Del lugar donde te dejaste la cabeza Anda que vacilándome Bueno nada Que ya las busco luego Que no pasa nada Alexa ¿Tú que eres tan lista? Tan sábelo todo Porque es una sábelo todo Perdón No he podido encontrar La respuesta A lo que me has preguntado Que no te he preguntado Espérate mujer Hombre Alexa ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Los huevos de los dinosaurios Existían mucho antes Que las gallinas Así que yo digo Que el huevo fue el primero Esa es trampa ¿Eh? Que estuvo ahí Aguda Esta es la típica cosa Que pregunta Es que fue primero ¿El huevo o la gallina? ¿No? ¿La gallina no? Porque el huevo Porque el huevo Nace la gallina La gallina Nace huevo Porque fue un huevo Gallina Gallina Huevo Huevo Gallina Gallina Huevo Dinosaurio Ahí lo tenéis Pues nada Que primero fue el huevo Que lo sepáis Si alguien nos lo pregunta Responder lo que responde Alexa Que ella es súper lista Bueno vamos a por el siguiente número A ver que nos toca ahora Por dios que ya se me va a salir la cosa del bol Alexa dime un número aleatorio Entre el 1 y el 20 5 5 ¿Dónde está el 5? 5 Pomponcitos morados Pues nada Me van bien eh Con el color Pomponcitos Fuera Esto va teniendo muy buena pinta Vamos a continuar con otro número Alexa dime un número aleatorio Entre el 1 y el 20 15 15 15 15 Ah Mirad Ligas Gomitas de colores También por aquí Que también me van muy bien con el color Por cierto 6 ingredientes ya Solo nos queda 1 Pero le quiero preguntar una cosa Alexa ¿Dónde están los reyes magos? Melchor Daspar y Baltasar están en un lugar secreto Trabajando muy duro para poder repartir todos los regalos a tiempo Ahí me puede haber dado una pista ¿no? Con los nervios que me ponen a mi lo de los reyes magos y los regalitos Venga vamos a por el último de los ingredientes Alexa dime un número aleatorio entre el 1 y el 20 7 7 Ya lo había visto antes que era el 7 Y me ha tocado espumita Así que espumita a afeitar Venga Wow Esto parece un super pastel Vaya colorido Oye que tenía 2 slimes para echar Y los ha elegido los primeros Parece que lo ve Voy a coger un maldito palito Que tengo por aquí Y vamos a ver si esto Con el slime debajo Va a estar complicado Que no No lo puedo hacer en el bowl chicos Esto tiene que ir ¿A dónde? A la mesa Venga Todo para la mesa A ver como se me integra esta espuma En estos slimes Mirad que Tengo por aquí pegamento Espuma Slime Tengo de todo Todavía no voy a utilizar activador Porque no sé lo que voy a necesitar Incluso a lo mejor no lo necesito Uy que suavecito Como mola Bueno esto no tiene mala pinta Así de mano Esto hay que estrujarlo bastante Porque vamos a ver Que resultado nos queda al final Si os dais cuenta Los slimes eran como muy morados Y ahora se está quedando rosa Está bastante bastante chulo La espuma de afeitar se va integrando bastante bien Y esto yo creo que va a quedar muy chulo Si si No como en los juegos que suelo hacer Que siempre me salen unos slimes muy horrorosos Es que tengo muy mala suerte Bueno este slime Está bastante pegajosillo Así que me voy a echar Un poquito de líquido de lentillas en las manos A ver si así ya se deja de pegar Y vemos el resultado final Ya está mucho mejor Mirad Es que en un momento En un momento Se pone súper súper bien Ha quedado enorme por cierto Está muy guay Un poquito más en las manos Wow Mirad eh Que bonito Y que grande ha quedado Entre los dos slimes Los pegamentos ¿Os acordáis que he echado pegamento morado? Pues mirad que rosita se ha quedado Ha quedado súper rosita chicle Y muy gigantesco Muy muy chulo Me ha gustado mucho Es muy crunchy Y floppy a la vez O sea está completito completito Así que me ha gustado mucho La elección de Alexa La verdad es que Alexa Muchas gracias Genial Me alegro de haberte ayudado Pues claro que sí Claro que me ha ayudado Mirad Wow Súper bonito Pues espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que os haya gustado muchísimo Las respuestas de Alexa Súper ingeniosa Y si es así Regaladnos un like Suscribiros Y compartir Nos vemos en el siguiente Chao chao Chau 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 ¡Suscríbete!